Esta noche, 22.30 Música maíz, pero ¡vamos! Comienza la recta final ¡Volclore your vice! ¡Tremendo! El certamen más apasionante del país aumenta su temperatura Menos, menos el primer menos uno del año Y nadie quiere quedarse afuera Te vi como haciéndola, pero no está la Karina que a nosotros nos gusta Que es la Karina que tiene que llegar a la final y ganar el certamen si querés ¡Show más! Esta noche, 22.30 Por el 13 ¡Me encanta este ritmo! ¡Súper difícil!